Amantes de Anderchel y Kerem Bursin, bienvenidos a nuestro canal. Kerem Bursin y Anderchel siguen fascinando a todos con su amor. Entonces, ¿cómo le va esta deslumbrante relación a los ojos de los medios y los fanáticos? Aquí están los comentarios de toda Turquía, y los detalles de esta fascinante historia de amor. El nacimiento de una historia de amor. Todo empezó en la serie de televisión que protagonizaron juntos el dúo. Su planteamiento en el set rápidamente llamó la atención. Medios y aficionados. Cada movimiento de Anderchel y Kerem Bursin fue seguido con gran interés en las redes sociales, foros y programas de revistas. Esta relación, que al principio era solo un rumor, con el tiempo se hizo realidad. Atención de los medios y reacciones de los fanáticos. La relación de Kerem y Anderchel siempre ha sido el centro de atención de los medios y sus fans. Cada día festivo al que asistieron, cada evento al que asistieron, cada foto que compartieron fue recibido con gran entusiasmo. Los fanáticos expresaron su amor por la pareja siguiendo cada uno de sus movimientos en las redes sociales. Los medios siguieron de cerca cada momento de la pareja, y presentaron esta historia de amor como un cuento de hadas. Kerem y Anderchel siempre han manejado su relación con gracia y respeto. El dúo dio los mejores ejemplos de amor con los románticos momentos que pasaron juntos. Su amor siempre ha sido deslumbrante, ya sea nadando en las cristalinas aguas del Mediterráneo, paseando por las históricas calles de Estambul o posando de la mano en la alfombra roja. La relación de Kerem y Anderchel siempre ha recibido elogios por sus actuaciones, ya sea juntos o en proyectos separados. Inspirados por este amor, ambos nombres alcanzaron nuevas alturas en sus actuaciones. Los aficionados siguieron su éxito con gran orgullo. Hay muchas especulaciones sobre el futuro de la relación entre Kerem y Ander. ¿Escucharemos pronto noticias de un compromiso o boda? Aunque no hay información clara sobre el tema, las expectativas de la afición y los medios son altas. El siguiente paso del dúo se espera con curiosidad y emoción. No te pierdas el viaje amoroso de Anderchel y Kerem Bursin. La historia de amor de Kerem Bursin y Anderchel sigue llena de novedades. Estén atentos para seguir de cerca el maravilloso amor de estas dos estrellas. Estamos seguros de que los próximos pasos de la pareja más querida de Turquía nos emocionarán a todos. Adiós.